BOMBING MAKER BOMBING MAKER El auto tu me lo volvio asi Mejor me rio Porque si me enojo capaz que le pego un tiro No nos conoce mas triste no admiro Todo es inventario como cuento para niños Me sigo riendo Tontos cuentan trama nadie les esta creyendo Sigan inventando mientras yo sigo viviendo Lloran pues mi nombra sus willas me estan pidiendo Y pidiendo Andaba netul pero ya volvi Porque se para los que estan aqui Suena patalita como asi El auto tu me lo volvio asi Andaba netul pero ya volvi Porque se para los que estan aqui Suena patalita como asi El auto tu me lo volvio asi Y los productores auto tu siguen metiendo Como que si fuera algo bueno que estan haciendo Pero en tarima yo los tengo que ver Miegan otro chun porque se no lo puede hacer Rap saian para el auto tu nemo Hey meni Cyrus de mi guayetón Pero para el auto tu no es que el tarima no los poes Andaba netul pero ya volvi Andaba netul pero ya volvi Porque se para los que estan aqui Porque se para los que estan aqui Suena patalita como asi Suena patalita como asi Love me a love Love me a love Como me rio Y se cree que le tengo miedo a alguna marioneta Si para eso dios medio jeta Love me a love Love me a love Que me rio yo Y me tengo que reir Yo tengo que reír Yo me tengo que reír Me tengo que reír Yo me tengo que reír No me ande buscando Que me va a encontrar Mopi se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arde Usted está mamando Me preguntan de nuevo yo lo digo ¿Y qué? Me valen una picha Hoy siento tres Y me ponen en la radio Me decidí Pero yo no lavo huevos como usted De mí han hablado Mopi loco pelo porque usted es un pelado No nos ha vivido, está rechazado En la escuela de vieja Ya estás quedado Porque el pescado Porque el pescado Muere por la boca Usted no me asusta Usted es una loca Si tuviera los huevos Si tuviera boca Se mamada la guerra Como sin tropa No me ande buscando Que me va a encontrar Mopi se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arde Usted está mamando Se que tiene compas Yo mato a sus compas Se entierro a sus compas Se entierro a sus compas Se entierro a sus compas No, no me chame Que yo me como broncas Se entierro a sus compas Cuando doy la arde Se entierro a sus compas Porque usted no vale nada Y habla mucho Demasiado Iría yo Como es ese man Anda chismeando Como hembra Mucho chisme Mucho taca taca Mucho facebook ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya haces a los micrófonos? ¿Ah? ¿Se los escondieron? ¿Por qué tienen miedo Que haga un desastre? ¿Qué? Hijo Separa 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 ¡SUSCIT detrimental!